Bueno pues damas y caballeres, vamos a complacerlos con una salsita que nos están solicitando y con mucho gusto lo proyectamos a la manera de sonar el Super Shirley así es que vamos a bailar una salsita rica el tema se llama, se titula día tras día venga, vamos a bailar, oiga vamos agarrando parejita, vamos agarrando parejita ya llegó la salsa, oiga venga la salsita rica una flor dura un verano ya no son tres meses, doce meses tiene un año cada un año será tan breve como es breve el diccionario para definir quién eres para mi gente bailadora de la parte de arriba irá venga la salsita rica, oiga salir al mundo es como caminar en medio de una guerra pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz pido al cielo que te proteja que siempre estemos igual que me ames igual quiero estar contigo el resto de mi vida para el club de baile para el club de baile goza mi cumbia bienvenidos desde la salsita rica tu sonrisa es mi alegría día tras día día tras día salir al mundo es como caminar en medio de una guerra y un encuentro es lo más bello cuando estamos cuerpo a cuerpo día tras día salir al mundo es como caminar en medio de una guerra pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz pido al cielo que te proteja que siempre estemos igual un saludo para la dianita para la dianita de parte de la chincha hasta progreso industrial como se llama día tras día el salsita rica ahí se escomplecido día tras día quiero tenerte siempre a mi lado para aparte toda la vida porque te quiero día tras día si estoy triste pienso en ti y se alegra el alma mira te sigo perriendo oye muchas muchas chasuras al cero porque te quiero día tras día quiero tenerte siempre a mi lado para aparte toda la vida un saludo para David día tras día y para Diego a toda la familia en Sinan bienvenidos Santa Cruz oye 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 ¡Suscríbete al canal! El mejor ritmo